¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo y hoy tenemos un gameplay del nuevo Hitman Go Definitive Edition. Bueno, ya sabéis, este juego no es un Hitman así en primera persona, en tercera persona. Es un juego con vista aérea. Ahora vamos a ver, quiero que lo veáis, yo solamente he visto una imagen y vamos a darle directamente a opciones por aquí. Resolución perfecto, está todo bien. Vale, muy bien. Vamos a darle directamente a jugar y vamos a ver lo que nos cuenta o más o menos como es. Bueno, es como estáis viendo en pantalla. Aparecen una especie de muñecos ahí, no sé, como fichas, ¿no? No llega a ser, ¿veis? Va como movimiento, para adelante y para atrás. Y los escenarios nos van a limitar a escenarios así totalmente cuadrados, rectangulares, pero no son escenarios abiertos. Pero vamos a darle aquí, ¿vale? Digamos que el nivel 1 nos está enseñando a jugar y digamos que son los movimientos. Vamos a ver, carga segunda pantalla. Entonces yo imagino, no lo sé, imagino que este juego estará limitado a X movimientos por jugada, ¿no? O por, no sé, o por partida. Bueno, ya tenemos aquí de nuevo el muñeco y puedo seleccionar la parte 2 o la parte 1. Voy a darle a la parte 1. A ver qué es lo que pasa de la parte 1. Vale, a la parte 1 volvemos atrás, muy bien, estupendo. Venga, vamos a volver ahí entonces a la parte 2. Vale, estupendo, vamos otra vez. ¿Cuántas veces he hecho estupendo ya hoy? Bueno, pues vamos a darle ahora a la parte 2. Digamos que, no sé, tenemos que llegar a aquella pista de tenis. Usted no la veis porque está debajo mía. Pero debemos llegar a una pista de tenis. Vale, esta es la parte 2. Vemos ahí a dos empleados de mantenimiento y a una especie de policía. Level 1, 2. Vale, le voy a dar un paso adelante. Le voy a dar otro paso adelante. Vale, como estaba de espalda el policía, o esa especie de policía, habéis visto que lo hemos tirado. Imagino yo que en el caso de que esté mirando adelante, pues no podremos... Tendremos que intentar evitarlo, esquivarlo o algo. Así que ya os digo, yo no lo he probado ni siquiera. Simplemente lo estoy viendo y lo estoy probando a la paz que ustedes lo estáis viendo, ¿vale? Vamos a darle a nivel 3. Vamos a ver qué tenemos en el nivel 3. Tenemos ahí el jardinero nuevamente cortando césped. Y como veis, ahora lo tenemos de frente. Entonces, es lógico, vamos a tener que tirar por aquí, hacia abajo. Y darle un pequeño puñetazo aquí. Ahí lo hemos mandado ayer, carajo. Vale, digamos que nos está enseñando... Nos está enseñando a jugar. Entonces esto podemos decir que es una pequeña review del juego. Venga, vamos al 4. Venga, Hitman Go. Ahí tenemos ahora 4 polis, cada uno mirando para un lado. Allí tenemos uno nuevo. Esto se devuelve complicado porque como veis, si paso delante de este, a la derecha nos va a ver. Vamos a pasar a ver qué nos ocurre. ¿Veis? Es lógico, ¿no? Pero era simplemente para verlo. Entonces, nos obliga a tirar hacia aquí. Pero si le damos a la derecha nos va a volver a ver al que es poli. Entonces, vamos a tirar al que va del top. Vamos a tirar este poli. ¿Qué más podemos hacer? Pues este no le podemos dar porque nos va a ver ese de la derecha. Pues vamos a tirar a este. Pero, pero, pero... Vale. No podemos continuar hacia arriba tan sencillo como tenemos ahí el fin de partida porque nos va a ver aquel. Entonces vamos a tirar a este, vamos a tirar a este, volvemos atrás, tiramos a este, tiramos a este. Vale, entonces ya simplemente volvemos aquí, tiramos a este y... Un poco como de estrategia, ¿no? Tenemos que jugar así un poco como estratégicamente y ir usando el coco. Aunque a esta hora ya del día no está uno pausado mucho el coco. Venga, ahora tenemos una piscina. Tenemos una chica nadando. De nuevo el guarda o el poli. Pero aquí ya nos ha puesto como una piedra, ¿veis? Entonces, aquí me va a dejar tirar la piedra. Yo como quiero que se aleje de aquí, o al menos que se ponga mirando hacia atrás, voy a tirar la piedra ahí. Vale, él... Vamos a quitarnos de aquí. Vale, vamos a ir rápido. No creo que tenga más movimiento. Vale, o sea, nos está enseñando a usar ahora los materiales del entorno. Muy bien. Está muy bien. Venga, vamos a ver ahora el paso número 6 y a ver qué nos pide o qué nos... Está gracioso, oye, está entretenido, ¿no? Ahora tenemos dos piedras, cuatro polis y esto se pone cada vez más complicado. Entonces, tenemos que llegar allí. Entonces, vamos a tirar esta piedra aquí. Para que esos dos polis... Vale, se han puesto uno mirando hacia otro, me sirve. Le vamos a tirar esta piedra y la vamos a poner... Por ejemplo, la vamos a poner mirando... ¿Dónde la podemos poner mirando? Allí no. Vamos a ponerla mirando aquí y me voy. Yo me voy. No ha hecho ningún ruido, no ha... Vamos a darle... Ahí, ya me ha pillado. Vamos a darle a reiniciar la partida. Esto ya se pone más complicado, ¿eh? Vamos a tirar esta piedra aquí en medio. Venga, vamos a probar a tirarla aquí en medio. Vale. Ahora vamos a coger esta piedra y la vamos a tirar... Vamos a tirarla, por ejemplo, aquí abajo. No, pero ellos no llegan ahí. Vamos a reiniciar nuevamente. Esto se pone más complicado, ¿eh? Vale. Entonces vamos a tirar la piedra ahora aquí. Vale. Ahí parece que llama la atención de este. Vale. Se ha puesto mirando para atrás. Este no lo vamos a cargar. Y vamos a tirar la piedra aquí. Vale. Pero ahora pasa una cosa. Ahora este nos va a ver. Mira, este nos ve. Esto nos ve. Esto quizás después cuando uno ve el vídeo dice... Oye, pues esto no parece tan difícil. Bueno, vamos a volver a poner la piedra aquí. No puede pasar por la piedra. Vale. ¡Eh! No, mierda. Tío, se ve que da como un poco pillado. Vamos a hacerla de otra manera. Vamos a coger la piedra esta. La vamos a tirar aquí. La vamos a dejar que pase. Y va a ver si se pone mirando hacia allí. Y yo le doy un golpe por la espalda. Y este me lo quito del medio. Vale. Este ya no lo vamos a ventilar. Vale. Ahora vamos a coger la piedra. Vamos a intentar que estos dos vayan aquí. Y se pongan mirando hacia la derecha. Vale. ¡Oh, mierda! Me han visto. Bueno, pues en fin. El juego es... Yo ahora mismo no sé. No sé realmente cómo pasarme la parte esta. La verdad. Vale. Ahora le hemos llamado la atención a los tres estos. A ver si podemos hacer que vengan aquí. Para nada. Porque yo ahora no voy a poder pasar. No van a ir. Vale, me vieron. Con que haya uno mirando para ti te ve. Bueno, y el juego ya os digo. El juego en cuestión es así, ¿no? Es, digamos, una pequeña toma de contacto que ustedes ve ahí el juego. Como es. Como es este nuevo Hitman. Y esto me imagino yo que se pondrá una locura total aquí. Y con mapas y con policía. Y nos iremos encontrando nuevas piedras para el entorno. Nuevas piedras para el entorno. No, he dicho la cagada más grande del mundo. Nuevas cosas para mover o para usar en el entorno. Nuevas cosas encontraremos para poder despistar a los pavos estos. Así que nada, chavales. Espero que les haya gustado este vídeo rápido. Creo que ha sido bastante rápido. Bastante directo. Y nada. Si les gustó el vídeo, recordad. Les dais un like. Comentáis, compartid. Nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre. Y... Adiós.